Bienvenidos a la lección 8 de la Cátedra Doctoral, Doctorado Interinstitucional en Educación. Hoy contamos con la presencia del doctor José Reynaldo Martínez Fernández. Él es profesor agregado titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Psicología Básica Evolutiva y de la Educación. Desde 1993 se dedica al análisis de los procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios. Desde el año 1998 analiza las concepciones de aprendizaje y su relación con las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Adicionalmente, desde el año 1997 se interesa por las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el campo de la educación y desde el año 2000 en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. A partir de 2010 adopta un marco teórico y metodológico que pone en conjunto una serie de variables relevantes en la explicación de los resultados de aprendizaje inspirados en el modelo de Jean-Bermont. En 2011 crea el grupo de investigación Pafio, que consolida su línea de investigación en patrones de aprendizaje y comienza a formalizar su interés por la formación de investigadores en la universidad. Posee más de 45 participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como invitaciones especiales a simposios sobre las estrategias de aprendizaje y la psicología cognitiva. Ha dirigido trabajos de grado, maestría y doctorado en ciencias de la educación y psicología, posee más de 30 publicaciones en revistas de impacto internacional y colaboraciones con editorales de prestigio con una importante actividad en calidad de revisor en revistas. El profesor José Reynaldo ha sido invitado por el grupo de investigación Estilos Comunitivos, que hace parte del doctorado interinstitucional. Bienvenido, profesor. Entonces, tiene la palabra. Gracias. De entrada, agradecer la invitación a la cátedra, a los coordinadores del programa doctorado, al doctor Hedrich, Christian Hedrich Martínez, con quien compartimos por allá en el 2002 unos seminarios de doctorado en Barcelona y hemos mantenido una relación de colaboración, de amistad, la que más valoro incluso, y de un camino académico que está enriqueciéndose con esta invitación que me han realizado. Contentísimo de estar aquí en Colombia, es la primera vez que estoy en el país. Estoy, bueno, totalmente encantado, maravillado, gratamente sorprendido con la ciudad. Tener una linda ciudad, que brinda muchos espacios interesantes de recreación, una gastronomía que me estoy volviendo loco. Y, bueno, yo estoy contento, mega contento. Uno de esos descubrimientos, y con esto cierro esta introducción de saludos, el ajiapo, madre mía, qué cosa más rica. Bueno, a mí se me hace un poco extraño hablar con el micrófono, pero bueno, me han pedido que haga este esfuerzo para mí, pero a ver cómo lo llevo llevando. Yo, esta presentación, bueno, me habían comentado que vamos a realizar una presentación con cierto énfasis o toque en relación al aprendizaje de las ciencias. En realidad, lo que voy a presentarles hoy es un modelo teórico con el que venimos trabajando para la identificación y análisis de los procesos de aprendizaje, que como bien dijo la profesora que me ha presentado, pone en conjunto una serie de componentes en el análisis del aprendizaje bajo este nombre de patrones de aprendizaje. Voy a presentarles este modelo teórico, digamos que será la parte más amplia de esta presentación y introduciré algunos comentarios en base de acciones informativas en el aprendizaje de las ciencias. En esa segunda parte voy a presentar unas reflexiones y unos pequeños resúmenes de estudiantes de un programa de posgrado y doctorado que financia el gobierno de Panamá, con el cual colaboramos y recientemente ellos son profesores de física, química, biología y matemáticas. Y a partir de las reflexiones que estos profesores, que son parte del posgrado y el doctorado, realizaron, he sacado algunos tips para compartir con vosotros. Bueno, como habéis dicho, mi nombre es Reinaldo Martínez Fernández, trabajo para la Universidad Autónoma de Barcelona, hace 21 años que estoy en Barcelona, he nacido en Caracas, en Venezuela, pero bueno, he desarrollado mi carrera en Barcelona, además de Barcelona en relación con grupos de Inglaterra, también de México. Y un poco, bueno, recojo aquí también lo que ha sido y es mi experiencia en el análisis de los procesos de aprendizaje. Lo primero que nos preguntamos o nos planteamos, o que yo planteo, si estuviésemos en una relación un poco más de interacción, de todas maneras creo que saltándome un poco, como es lo típico de esta cátedra, como me han planteado, de al final me encantará dejar un espacio que podamos intercambiar y hacer algunos comentarios, abrir a preguntas, yo estaré engatado de que lo hagamos. Pero bueno, lo primero que yo pregunto, solo preguntar, es qué es aprender o qué es el aprendizaje. Y seguro que vosotros, si yo ahora preguntara, o yo os dijera aprendizaje o aprender, algunos pensarían en las lecturas, algunos pensarían en la memorización, en la copia, algunos pensarían en las cosas que hacemos por placer, algunos otros pensarían en lo que hay que hacer porque es lo que toca. Probablemente algunos están aquí con un gran interés personal y con gusto, otros están porque me toca para que me vean, o porque tengo que sumar créditos, o porque no sé ni por qué, pero yo estoy aquí. Y esto nos lleva, en realidad pone en relación algo que en este modelo, por una parte son las creencias y por otro lado son creencias y motivos y por otro lado son las acciones. Por ejemplo, una persona que está aquí, a lo mejor si sabe muy bien por qué, tiene que ver con acciones de regulación, pero de poca regulación. Esto en este modelo es lo que se llama lack of regulation, ausencia de regulación. Puede estar aquí alguien, estar por la nota, por el crédito, porque toca, y esto sería un regulador, porque la profesora me ha dicho que venga, o mi tutor, director, directora, y esto sería un regulador externo. Quien esté aquí porque cree que esto le va a aportar algo para su aprendizaje, tiene interés por el aprendizaje, pasión por la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, y cree que esto le va a aportar elementos, seguro que va a revisarse, va a tomar unas cosas, otras no. Son personas que activan lo que nosotros llamamos la autorregulación, o la self-regulation. Entonces, daros cuenta cómo en esas acciones de regulación podemos hablar de regulación externa, de autorregulación, o de ausencia de regulación. Y normalmente esto se relaciona con unas creencias acerca del aprendizaje y de unos motivos para aprender. La persona que cree que aprender es tener bloques de conocimiento, lo hace para aprobar, o tener un certificado, necesito un doctorado, o por lo que sea, suele tener un... manejarse por el regulador externo. Las personas que creen que aprender es un enriquecimiento intelectual, incluso cambio como persona, mejoramiento de su propia vida, de construcción, incluso ante los obstáculos, normalmente suele tener un... activar la autorregulación. Mientras que los que tienen ausencia de regulación, como dije antes, suelen tener una creencia o una concepción de aprendizaje que está centrada en lo que el profesor dice o lo que los compañeros hacen y va como siguiendo la corriente de los otros. Si esos otros van por una buena corriente, pues tienes la suerte de ir bien. Pero si los otros van a un precipicio, te das cuenta cuando estás cayendo desde el precipicio. Entonces, daros cuenta, y seguramente si pensamos sobre aprendizaje o aprender, casi que cualquier cosa que no se nos ocurra o que relacionemos con el aprendizaje, tiene que ver con un marco de creencias y o con un marco de acciones. Y en este modelo, además, esas creencias hablamos o las subdividimos en dos componentes, que son las concepciones de aprendizaje, por un lado, la motivación o la orientación motivacional, por otro, y las acciones en estrategias de procesamiento y estrategias de regulación. Entonces, cuando hablamos de patrones de aprendizaje, en este modelo, ya lo veremos más adelante, lo que realiza Jan Bermuth y que nosotros venimos revisando es poner en conjunto estos cuatro componentes. Y a partir de estos cuatro componentes, definir un patrón de aprendizaje. Un patrón de aprendizaje no como algo rígido, sino como un nifijo para un dominio específico de la ciencia o la historia, sino como una tendencia general de la persona hacia el aprendizaje. Son cuatro componentes que además responden a elementos paradigmáticos, cronológicos, históricos en el estudio del aprendizaje. En principio, las llamadas estrategias de aprendizaje cognitivas inicialmente, si hablamos de Weystein, Wittrock, otros autores, y o las estrategias de aprendizaje cognitivas, unidas con la motivación, como planteó Paul Pintrish en su modelo. Que de hecho, cuando pone en conjunto cognición y motivación, hablaba de la hot cognition, o la cognición en caliente. Esto quiere decir que no es solamente los procesos mentales fríos de procesamiento de información, sino que además los elementos motivacionales, motivación y emoción. Una conjunción de motivación y emoción. Daros cuenta que esto nos remite a dos de los componentes que he mencionado antes. Uno en las acciones, las estrategias de procesamiento, y otro en las creencias, la motivación. Estos son un conjunto de estudios que en los años 70-80 dominaron lo que es la psicología educativa, o el estudio de los procesos de aprendizaje. Pero, sobre todo, en el mundo anglosajón, en el contexto de Iberoamérica, España y Latinoamérica. Pero, paralelamente, en el norte de Europa, venía tomando fuerza toda una serie de trabajos desde el punto de vista de análisis fenómeno gráficos, que tienen que ver con estudios más bien cualitativos, observacionales, contrario a estos estudios de estrategias cognitivas y motivación, donde surgieron una serie de escalas. El MSLQ de Pinterest, el ACRA, en el caso de España, o el cuestionario de Clarence Weisstein, u otros en el contexto español de Beltrán o Castañeda en México. Pero, paralelamente, en el norte de Europa, Finlandia, Bélgica, Holanda, toma fuerza el estudio de qué es para la persona aprender, qué es aprender, desde un punto de vista más cualitativo y observacional. Esto da origen a unos estudios que se conocen como el Paradigma SAL, que es Student Approach to Learning, y que comienzan a aproximarse a ese marco epistemológico de qué cree la persona que es aprender. Nosotros, incluso hoy día, a este marco epistemológico fenomenográfico de las aproximaciones al aprendizaje, le agregamos no solamente qué cree la persona que es aprender, sino qué crees que eres tú como persona, qué crees que eres tú en tu vida, quién eres tú como profesor, profesora, como docente, y quién eres tú como persona. De alguna manera, para nosotros ponemos en conjunto, en este punto central de las concesiones de aprendizaje, mi cosmovisión de la vida, cómo me veo como persona, cómo me veo como aprendiz, cómo me veo como enseñante, como docente, y cómo, de alguna manera, pongo en conjunto aprendizaje, desarrollo y vida, ¿no? Aprendizaje, enseñanza, desarrollo y vida. Desde mi punto de vista, esto tiene una fuerza muy potente en los procesos de aprendizaje y que hemos dejado muy de lado. Nos hemos centrado, y claro, paradigmática e históricamente, cronológicamente, los estudios sobre estrategia de aprendizaje cognitiva y motivación son los estudios iniciales. Y nosotros, y el mundo de la psicología educativa, la pedagogía, en la enseñanza de las ciencias y de otras áreas, se han centrado en el análisis de esas estrategias cognitivas, lo que luego llamamos nosotros, en ese componente de acciones, las estrategias de procesamiento. Entonces, ¿qué hace usted para aprender? ¿Cómo procesa la información? Muy centrado en los contenidos, fórmulas, biotipo, medio ambiente, ecuaciones, y en cómo el sujeto a la persona, el estudiante, trabaja o opera con esos contenidos. Pero resulta que hay un elemento que, insisto, es muy potente y que está por encima de todo esto, que es cómo me veo como persona, cómo me veo como individuo, cómo veo, cómo aprende, cómo veo el mundo, cómo veo el aprender, incluso que crea acerca de la biología, la física o las matemáticas. Y si mis creencias acerca de todo esto no son de una visión constructiva de crecimiento y de cambio, pues difícilmente me voy a poner a hacer un procesamiento profundo, creativo, que me lleve a enfrentarme a la incertidumbre, a los obstáculos. Si estoy aprendiendo biología o matemática y se me hace complejo, a lo mejor lo abandono. Pero si yo creo que esto implica esfuerzo, aprender, preguntar, buscar ayuda, entonces seguramente hago un trabajo más profundo. Explico esto. Y lo que sabemos, bueno, lo que se plantea desde estos estudios del análisis de las concesiones de aprendizaje, del SAL, y nosotros estamos totalmente de acuerdo y lo vemos incluso en niños de 10 años, en estudiantes de bachillerato, incluso de inicio de carrera, es que esas concesiones de aprendizaje y o concesiones acerca del mundo, de mi cosmovisión, son un potente elemento en el cual tenemos que trabajar para cambiar. Y por otro lado está la famosa autorregulación, que hablamos mucho de la autorregulación, del autorregularse, a partir de los trabajos de Money Booker, de Zimmerman, entre otros, que hacen énfasis en cómo se revisa la acción de aprendizaje, qué decisiones tomo durante el proceso de aprendizaje, si cambio o no. Si vemos, como yo ponía el ejemplo anterior al principio, quien cree que aprender es tener bloques de conocimiento y depende de un regulador externo, como el profesor, la maestra o los padres, no activa la autorregulación, sino que esa regulación es externa o externamente dependiente. Los estudios sobre autorregulación inicialmente se centraron en esa autorregulación de alguna manera, como decirlo, positiva. De hecho, Jan Bermund, que ahora lo voy a presentar más adelante, que resume estos tres grandes paradigmas, habla de regulación. Y dentro de la regulación está la autorregulación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay sujetos, personas muy dependientes, externos, y otros que, bueno, como dije al principio, no sé ni por qué estoy aquí ni a dónde voy. Ausencia de regulación. Desde nuestro punto de vista, la fuerza y la interesante de, uno de los elementos interesantes de este modelo de patrones de aprendizaje, es que Bermund pone en conjunto estos distintos, o estos tres grandes marcos teóricos, incluso tres grandes paradigmas, y construye un modelo en que pone en conjunto estos componentes. Para analizar el aprendizaje, desde el punto de vista de qué cree la persona, qué es aprender, las learning conceptions, por qué aprendo, las learning orientations, qué hago para aprender, que serían las learning activities, o las estrategias de procesamiento, y en el centro, como veis, cuál es el mecanismo que regula esto. Como veis aquí, hablamos de esos motivos o creencias, concepciones de aprendizaje y orientación motivacional, y por otro lado, las actividades, lo que la persona hace para aprender, las learning activities, o estrategias de procesamiento, y las estrategias de regulación. Y desde su punto de vista, y estamos totalmente de acuerdo, esto influye en los resultados de aprendizaje, incluso en el esfuerzo, en la comprensión del éxito y del fracaso, y si continúo o no esforzándome por aprender, ¿no? Por ejemplo, una persona que cree, o al revés, que es lo que normalmente vemos, apreciamos, vivimos, o evaluamos. Las learning activities, como mucho, sobre todo lo que hablamos, son los resultados de aprendizaje. Pero podemos quizás estar observando, evaluando, o hacemos algunas intervenciones, y probablemente muchos de ustedes se están planteando trabajos de tesis doctoral, que tienen que ver con las learning activities, ¿no? ¿Qué hace el estudiante cuando está trabajando con las fórmulas o elementos de biología? Los famosos mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, diagramas, cómo resuelve una tarea. Todo esto tiene que ver con las actividades de aprendizaje. Pero como veis aquí, es el componente final de este modelo. Lo que el estudiante hace para aprender tiene o está influenciado por qué cree que es aprender y por qué aprende. En tal sentido, si yo lo que tenemos en un estudiante, learning activities, que lo que hace es memorizar, copiarse las fórmulas, aprenderse conceptos de memoria, normalmente lo que tiene es una creencia que aprender es tener bloques de conocimiento y necesita un regulador externo y lo que quiere es aprobar los exámenes. Lo contrario, si nosotros vemos estos pocos estudiantes, pero que también los hay, por suerte, que tienen un procesamiento profundo, crítico, creativo, que cuestionan los procesos de aprendizaje, incluso algunos de estos estudiantes, sus resultados académicos no son los mejores. Y esto es también una gran tarea que tenemos como profesionales de la docencia y como investigadores de los procesos de aprendizaje. Vivimos en una sociedad, un contexto educativo, donde el aprendizaje es como rápido, acelerado y para allá, ¿no? Y te pongo una fecha a tope. Cuando el aprendizaje debería ser un proceso de disfrute, de crecimiento, de gozo, como dice usted. Pero eso pasa con, claro, si yo creo que aprender es disfrutar, es enriquecerme intelectualmente, lo hago por interés personal, seguramente voy a garantizar más un proceso creativo, un proceso de búsqueda, donde a lo mejor no llego a tiempo para entregar el informe como esperaba que lo entregaba. ¿Sí me explico? Entonces, daros cuenta de dos cosas. Uno, la presencia de estos cuatro componentes, dos componentes de creencias, concepciones, dos componentes de actividades, uno. Y dos, algo que Vermund define como vínculos direccionales, es cómo unos influyen en los otros. Y ya desde aquí, yo os invito a pensar y a reflexionar sobre esto, como que no podemos pensar en los resultados de aprendizaje o revisar el resultado de aprendizaje si no miramos las estrategias de procesamiento. Pero no podemos mirar las estrategias de procesamiento si no miramos las concepciones y la orientación motivacional. Y con este mismo modelo, con este mismo razonamiento, si queremos modificar las estrategias de procesamiento para que se modifiquen los resultados de aprendizaje, tenemos que empezar por modificar las creencias, las concepciones de aprendizaje y las razones por las cuales nuestros estudiantes están en el aula donde están. ¿Sí? Que muchos de esos estarán porque les toca, primaria o secundaria, porque no tienen más remedio, porque es lo que hay que hacer. Y que ahí tenemos un trabajo interesante que los estudiantes se enamoren de los procesos de aprendizaje, se enamoren del aprender, vean el valor de ello, lo entiendan, ¿no? Con lo difícil que sea y con las insistencias que hay que hacer. Yo, como docente, trabajo con estudiantes de primero de carrera, estudiantes de educación y muchos incluso están allí en la facultad y en el aula con pocas ideas claras de por qué están ahí. O porque, bueno, querían hacer psicología o sociología y no les dio la nota. Incluso lo dicen así tan tranquilamente, ¿no? Que yo digo, madre. Y empezamos con ellos a hacer un cambio. Usted está aquí sentado, sentada y se quiere formar como profesor de secundaria, como maestro, maestra. Ahora, empecemos por revisarnos quién soy yo como persona, quién soy yo como maestro, qué me planteo. Y si yo no estoy en esa onda de revisar esas creencias, yo casi que les digo, yo los invito, vaya a estudiar, no sé, ingeniería o peluquería o no sé qué es, en su caso, jugar a la lotería, cualquier cosa de esas. Pero por favor, no estudie educación. Bien, me imagino que queda claro estos cuatro componentes y sus vínculos direccionales. Evidentemente, hay una serie de factores personales y contextuales. La edad, el género, el tipo de ambiente de aprendizaje, el contenido, aprendemos física, química, historia, la acción docente, una serie de elementos que influyen en estos componentes. Pero también sabemos que esos componentes, esos otros factores, perdón, tienen una influencia específica de algunos componentes. Por ejemplo, los factores contextuales influyen en las actividades de aprendizaje, regulación y learning activities o estrategias de procesamiento. Si yo cambio de asignatura o cambio de profesor o profesora, cambio de ambiente de aprendizaje, a lo mejor adapto mis estrategias de regulación o mi actividad. Pero mis creencias son un bloque mucho más sólido, mucho más duro de cambiar. Y tiene que ver más con elementos o con una serie de factores personales que luego podemos hablar más adelante. Ahora voy a presentarles cada uno de estos cuatro componentes, cómo los operacionalizamos. Por ejemplo, las concesiones de aprendizaje. Bueno, hay una serie de estudios a través de los años que se han aproximado a ellas desde ese trabajo pionero de Saljo en Finlandia y Suecia, que categorizó, hicieron un conjunto de entrevistas en esa metodología fenomenológica y recogieron cinco categorías de aprendizaje. Gente que cree que aprender es incrementar el conocimiento, personas que cree que aprender es memorizar, no es similar, personas que creen que aprender es adquirir algo para utilizarlo. Aquellas que dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Gente que cree, o personas que creen en el conocimiento de una manera más abstracta, incluso de una manera interpretativa y hasta de cambio como persona. Un poco, aunque no me gusta decirlo así, o no estoy muy de acuerdo con esto, tiene que ver con estos paradigmas conductistas y constructivistas, que algunos de vosotros debéis conocer, donde el incremento del conocimiento, aquel extremo de allá, tiene que ver más como con esta visión, estímulo-respuesta y copia de la información. Algunos autores clásicos decían incluso copia fiel de la información, hasta otro extremo, aquí en el centro, donde hablamos de construcción del conocimiento y esa perspectiva constructivista. En medio, quienes hablan del uso del conocimiento, ¿para qué me sirve? Y luego, otras creencias como, bueno, el aprender como algo que está estimulado por el docente o el aprender como algo que está estimulado por los otros. En resumen, daros cuenta que tenemos cuatro componentes. Un primer componente, con secciones de aprendizaje, que Vermut define como esas creencias acerca de qué es aprender y cómo o quién lo activa y nos habla de cinco categorías. Aprendizaje como incremento del conocimiento, resumo, aprendizaje para utilizar, uso de la información, aprendizaje como construcción, aprendizaje como estímulo de los otros. Más adelante voy a poner un ejemplo de esto. Esto, bueno, yo creo que voy a hacer un cambio aquí. No lo voy a poner más adelante, lo voy a poner ahora. Esto, ya veremos cómo al final estos cuatro componentes nos van a llevar a cuatro patrones de aprendizaje. Un patrón de aprendizaje reproductivo, lo que vamos a llamar RD, un patrón de aprendizaje dirigido a la aplicación, que vamos a llamar AD, un aprendizaje dirigido a los significados, al meaning directive, que vamos a llamar MD, y un patrón de aprendizaje que es un poco este de que, no sé ni por qué estoy aquí, y que me lleve el viento, que vamos a llamar UD. Entonces, darnos cuenta cómo esta concepción de aprendizaje, la primera, de incremento de conocimiento tiene que ver con un patrón reproductivo, el RD. La de uso de conocimiento tiene que ver con un patrón de aplicación o de uso, el AD. Y la de construcción, o esa visión constructivista, tiene que ver con el patrón MD. Si lo vemos aquí, en algunos ejemplos, de lo que, cómo preguntamos esto en los cuestionarios o qué observan nuestro equipo de observadores. Por ejemplo, el MD, que está centrado en la construcción, dice, para mí aprender significa intentar enfocar un problema desde diversos ángulos, incluyendo los aspectos que antes fueron desconocidos, conecto información, el AD, para la persona que tiene el patrón AD, aprender es, adquirir conocimiento, pero para aplicarlo, el del uso de conocimiento, el RD, cree que aprender es asegurarse que puede reproducir todos los contenidos tal cual están en las asignaturas, o como lo dice el profesor, profesora, mientras que el UD, bueno, necesita trabajar con otros para ver por dónde van los vientos, o necesita asesoría para ver cómo enfocar sus estudios, no sabe cómo moverse. y yo no cree claramente en el profesor o profesora como orientador de su proceso de aprendizaje, que eso sería el RD. Entonces, tenemos cuatro patrones, mini-directed, application-directed, reproduction-directed, undirected, que a los cuales corresponde una concepción de aprendizaje específico. Como veíamos aquí, esas concepciones de aprendizaje son estas que acabo de mencionar, D, incremento del conocimiento, RD, insisto, para que les quede, el uso del conocimiento, el AD, la construcción del conocimiento, el MD, mientras que educación como estímulo y aprendizaje cooperativo, el UD. Si miramos el segundo de nuestros componentes, seguro que antes casi que yo se los presente, lo vamos a empezar a inferir rápidamente, una serie de estudios de S. Raya, Weiner, Pintrich también, han estado categorizando la orientación motivacional o lo que conocemos como las estrategias motivacionales. Desde un marco que tiene que ver más con la orientación extrínseca a uno que tiene que ver con la orientación intrínseca o aquello del valor de la tarea o aquellos que son orientados estratégicamente o hacia el logro. Y estoy seguro que si yo digo si hablamos de motivación extrínseca, atribución externa, ¿de qué patrón estamos hablando? Del ERD. Mientras que si hablamos de motivación intrínseca, atribución interna, autoeficacia, hablamos del EMD. Y si depende de la tarea, el valor de la tarea y resolver la tarea como algo concreto, AD. Volver. Besote. Entonces, daros cuenta, claro, muy sencillo, Bermud recoge todos estos elementos históricos, paradigmáticos y además de revisarlos, los incorpora en un modelo conjunto y nos habla entonces de una orientación a los certificados que caracteriza, incluso a las evaluaciones que caracteriza a los del patrón RD, una orientación vocacional que caracteriza a los AD, aprender por interés personal, por enriquecimiento, que serían los MD y una orientación ambivalente que se trata de los UD. Si miramos el mismo cuadrito que mostraba antes, tenemos como ejemplo alguien que para una persona que aprende o aprende porque me gusta aprender y estudiar sería el MD, quiero adquirir conocimientos para mi capacidad profesional sobre problemas sería el AD, lo que quiero con estos estudios es ganar crédito para un diploma RD y temo que esto sea muy exigente para mí o dudo o no sé por qué estoy aquí, es lo que responden o lo que observamos cuando hacemos de un vista metodológico estudios de observación los UD. Entonces, como veis tenemos un marco de orientación motivacional en la que Vermo en este modelo recoge estos distintos trabajos y resume y categoriza la orientación motivacional en estas otras cinco categorías que he mencionado. igualmente si recuerdan estamos hablando de los componentes de las creencias concepción de aprendizaje que es aprender orientación motivacional porque aprendo. Pasamos ahora a los dos componentes de acción las estrategias de regulación y las de procesamiento. Las estrategias de regulación también pues a partir de los trabajos de Pintrich y Zimmerman podemos hablar de gestión de recursos del ambiente de aprendizaje de revisión de los procesos de la regulación de los contenidos de la relación con los otros también son elementos que se incluyen aquí y él finalmente recoge tres categorías que ya mencioné al principio que son la regulación externa la autorregulación y la ausencia de regulación y también estaréis de acuerdo conmigo que la ausencia de regulación caracteriza a los UD la autorregulación a los MD y la regulación externa a los RD mientras que los AD y aquí yo ya tengo algunas discusiones con él aquí hago un paréntesis este Jan Bermond Carlos somos amigos yo lo llamo Juanito cuando pienso en él a veces pienso en Juanito este hablando con Juanito le discuto que él habla del AD el patrón AD como una combinación entre la regulación externa y autorregulación sin embargo cuando nosotros observamos personas que creen que aprender es usar el conocimiento que lo hacen para resolver problemas normalmente tienen una regulación externa pero sobre todo fíjense que ahí aparece regulación externa de los procesos y de los resultados sobre todo estas personas AD tienen una regulación externa de los resultados están esperando como la aprobación de otro para ver si yo he resuelto esa situación concreta de una manera adecuada o como se esperaba y finalmente tenemos las estrategias de procesamiento aquí y también quizás vosotros tenéis información más seguro que conocemos más de esto las llamadas estrategias de ensayo de ensayo y error de procesamiento superficial de repetición que son las estrategias que él define como paso a paso del patrón RD versus unas estrategias de procesamiento estratégico personalizadas o basadas en la tarea que son las estrategias de procesamiento concreto del patrón AD versus las estrategias de elaboración organización procesamiento creativo profundo creativo metacognitivo que son las estrategias que definimos como de procesamiento profundo relacionadas con el patrón MD así pues tenemos un modelo que recoge o que y que yo valoro muchísimo en ese sentido o vuelvo a decir como dije antes que nos presenta cuatro componentes dos dos grandes bloques por decirlo mejor así dos grandes bloques creencias uno acciones que engloba cuatro componentes en las creencias concesiones de aprendizaje y orientación motivacional y en las acciones regulación y procesamiento las cuales además en ese vínculo direccional que mostramos antes y desde su punto de vista y de hecho nuestros trabajos lo demuestran también las concepciones y las creencias influyen lo que creo influye en lo que hago el problema está que normalmente nos centramos en lo que hace el estudiante y poco nos centramos en lo que el estudiante cree o piensa acerca del aprender del aprender biología o del aprender como parte de su proceso de su desarrollo de vida y con todo esto se recogen estos cuatro grandes modelos el patrón MD que de una manera congruente que también es cierto que esto es un modelo teórico luego en la realidad no es del todo congruente pero es cierto que encontramos pocos sujetos congruentemente MD pero si los hay quienes creen que aprender es construir lo hacen por interés personal por lo tanto activan un procesamiento profundo con un mecanismo de autorregulación versus quienes creen que aprender es usar información lo hacen por vocación o para resolver problemas tienen más bien un regulador externo como dije antes sobre todo los resultados y un procesamiento concreto de aquí y ahora para resolver las cosas el RD quienes creen que aprender es incrementar el conocimiento están orientados a las notas el diploma aprobar el examen el regulador es externo y su procesamiento es paso a paso lo que me han dicho que tengo que hacer y van a preguntar al profesor bueno y ahora que hago incluso esto esto en la congruencia pero unos datos que nosotros hemos descrito que caracteriza mucho el estudiante universitario latinoamericano con datos de Colombia México Argentina y Venezuela a veces encontramos un MD externo que entre nosotros queremos así aprender es construir y cambiar como persona y yo lo quiero y cogemos el bus y venimos y hacemos un esfuerzo impresionante por estar aquí y la familia y wow es como para aplaudirlo pero va a la hora de la acción es como que bueno y ahora que hago y entonces yo me acuerdo también hablando con Juanito él me decía no, no, no eso no puede ser esos datos no están bien y yo pensaba bueno a lo mejor no están bien y entonces realizando la base de datos los datos de México Colombia los de Colombia eran de Antioquia por cierto la Argentina revisamos los datos la base de datos estaba bien esto del SPS las ecuaciones estructurales no, no los datos son esos pero yo en ese tiempo estaba viviendo en Holanda y me daba cuenta como desde la familia desde la casa yo donde el apartamento donde yo vivía yo veía una niña como de 7 años con su hermanito de 4 años que salían a la calle y cruzaban la calle y ya lo veía así como que madre pero bueno cruzan la calle igual la mamá lo está viendo que se yo van a esperar el transporte escolar pero no, no esta era una niña como de 7 años con su hermanito de 4 lo cogía de la mano esperaba que cambiaba el semáforo cruzaba y se subían al bus público con su tarjeta y tal no sé cuántos son mamá o papá aquí que ves una cosa de este y dices no, ni loca pero es que ni con 15 años que tiene el niño o bueno 28 uno sí uno y dos este no sé ¿cómo es su nombre? Néstor y dos no Néstor eso no se hace así Néstor venga para acá Néstor ¿usted qué hace? Néstor entonces ese regulador externo está ahí como de pito grillo desde que estamos en la casa con 2 años 3 años y Néstor si ha sido travieso o no hace las cosas bien de repente cuando le llega una luz lo ilumina no sé la virgen o no sé quién y lo hace bien viene la mamá y le dice ah muy bien ¿no? como te dijo papá entonces dice bueno lo matamos ¿no? la poca creatividad que el niño podía soltar algún día viene papá y la mamá y se la machaca y le sigue diciendo aquí está el regulador externo para decirte cómo es que se tiene que hacer la cosa entonces yo yo pongo siempre este ejemplo y lo discutía con él y bueno con otros investigadores este por fuera para explicar por qué tenemos esa incongruencia o no total congruencia en que tenemos estudiantes con unas creencias MD pero con unas acciones externas quiere amor o no sé qué pero necesitan que el profesor le diga y a lo mejor van incluso paso a paso y finalmente pues este está este patrón UD el cual lamentablemente también lo tenemos muy presente en nuestras aulas yo a veces siempre digo bueno muy presente no quizás como el más dominante pero nosotros los datos que tenemos hablamos de 40% 38% de estudiantes de primaria secundaria incluso de universidad que aprender es lo que diga el profesor que no saben por qué están aquí que son ambivalentes a veces sí a veces no bueno me gusta pero si es matemática pero si es biología no me gusta bueno pero si es biología con Héctor sí pero si es con Judy no bueno a ver está totalmente centrado en reguladores externos porque lo que por ejemplo lo que es el sujeto MD y a lo que yo creo que tenemos que ir es que las personas quieran aprender aprendan sean profundos y sean creativos incluso a pesar de los profesores que se van a encontrar por el camino y a algunos niños o adultos incluso les digo y a pesar de los padres que tienen y es verdad nos guste o no y sobre eso tenemos mucho que reflexionar también sobre el papel de las familias probablemente no sé cuántas veces pensamos en esto pero tenemos unos niños en clase niños o adolescentes o adultos incluso adultos formándose como maestros y claro de qué familia vienen estas personas en qué mecanismos reguladores tienen por qué están ahí sentados qué significa ser docente mañana pasado en su vida más que a que aprendan biología física o lo que sea o sí también pero en conjunto pero es que incluso si hay que darle valor a algo yo le doy más valor a esas creencias y motivos para aprender porque si ponemos esa seminillita iluminamos esa luz y planteamos esto como como motor de cambio probablemente las personas van a aprender a pesar de nosotros y van a superar a ese ejército de malos profesores o profesoras que van a tener que los hay para regalar lamentablemente por suerte también hay los docentes de vocación y maravillosos no sé qué comenta pero estoy de acuerdo ok en resumen un modelo de aprendizaje o si miramos este modelo de aprendizaje podemos ver aunque hay estos distintos patrones dos polos el RD y el MD y el RD como muy presente en nuestras aulas muy presente en nuestro contexto donde el aprendizaje es reproducir hacerlo por las notas con un regulador externo cuando en realidad parece que tenemos que caminar más incluso lo hemos estudiado mucho está en los libros y seguramente que muchos de nosotros estamos de acuerdo aprender que aprender sea construir y hacerlo porque me gusta con autorregulación invitándonos al descubrimiento pero sin embargo esto no parece que tomemos real conciencia de un modelo crítico creativo reflexivo MD del aprendizaje incluso de nuestra enseñanza que nuestra enseñanza nuestras estrategias de enseñanza sean crear ambientes de aprendizaje enriquecedores y activadores de un proceso MD y no que tengamos ambientes de aprendizaje que parecen estimular el RD en tal sentido está claro que esta realidad de la clase el grupo clase el grupo homogéneo donde hacemos lo mismo para todos ellos memorizan que es rápido y competitivo queda una semana y yo tengo que ser mejor que Héctor o tengo que ganarle a Nubia ¿cuánto sacaste tú? y ella sacó no sé 4,5 y yo sacé 4,4 y dice madre ¿no? y esta competitividad pero parece ser que alimentamos mucho este tipo de patrón cuando debería ser hombre una clase unos procesos de aprendizaje que respeten el ritmo personal que respeten las características personales más aún si hablamos en términos incluso de la educación inclusiva y de sujetos con diferencias las cuales parecen no respetarse en estos modelos más RD y más de la clase común etcétera etcétera ¿no? deberíamos invitarnos a un aprendizaje reflexivo versus la memorización y por lo tanto está claro que un aprendizaje personalizado reflexivo que invite a la persona a descubrir donde se le valora como persona se activa procesos de metacognición se invita a la resiliencia es un proceso lento crítico y cooperativo pero muchas veces lo que hacemos le dice cooperarito cooperativo pero muchas veces lo que hacemos es ir rápido y competitivo ¿sí? ¿lo veis? bueno hasta este punto lo que quería traerles aquí es presentarles el modelo de patrones de aprendizaje de Bermud con esos cuatro componentes que hemos hablado y esos cuatro patrones que hemos mencionado y un poco pues activar un toma de conciencia reflexión sobre cómo orientarnos a este tipo de educación ¿no? nosotros tenemos pero tenemos varios programas de posgrado doctorado con los que colaboramos etcétera etcétera recientemente porque eran estudiantes de física matemática profesores de física matemática biología y química he traído aquí algunas reflexiones de esos mismos estudiantes de esos profesores es un programa que desarrollamos en Panamá y entonces yo ahora voy a compartir con vosotros algunas creencias que han compartido estos profesores con nosotros ¿no? hemos realizado no en el espacio de una hora la revisión del modelo de Bermud sino mucho más amplio por supuesto lo hemos revisado lo hemos discutido hemos invitado a la reflexión de ellos ellos han hecho unas prácticas con su grupo clase y nos han compartido cosas que muy repetitivas yo aquí he extraído algunas una profesora de matemáticas que decía he reflexionado acerca de mi labor docente y siento que no ha sido la mejor he estado usando un modelo más conductista siendo muy programada y planificada tratando de cumplir con un currículo impuesto el ritmo el tiempo y ubicada en el patrón RD ella en el patrón RD y claro seguro que sus estudiantes también los mejores porque los otros UD eso también lo sabemos llevando a mis estudiantes a desarrollar una estrategia de regulación externa a los que tienen suerte insisto porque los otros quedan en ambivalencia donde dependen solo de mis indicaciones y explicaciones para dirigir su proceso de aprendizaje no es que el profesor o profesora no tenga que dar orientaciones ni organizar el aprendizaje ni planificarlo hombre sí pero tiene que haber un espacio donde yo dibujo el camino y pongo obstáculos en el camino hay una frase que decía uno de mis profesores sin crear la hiatrogenia docente que es aquel que pone obstáculos para que se caiga sádicamente y lo disfruta no obstáculos y barreras para caerse para aprender pero que estén al nivel y a la altura de ser de ser resolutivo de los niños o adolescentes con los que estemos ¿no? ah, pero el profesor profesora dibuja el camino pone unos obstáculos pone sus bajadas y sus subidas pero el estudiante y ahí sí también yo ahí sí estoy de acuerdo en que sí, empújalo y que se caiga ya se levantará ¿no? y que ellos anden en ese camino y busquen y resuelvan ¿no? pero que no dependan exclusivamente de mis indicaciones para ir andando lo que decía esta profesora ¿no? ella dice me faltaba conocer más las características de mis estudiantes saber que todos tienen un patrón de aprendizaje distinto y que hay muchos factores que influyen en esto yo con esta profesora hablando bueno en un foro virtual me decía esta sí, sí o sea 17 años de docencia y nunca me había parado a pensar ella me decía después de esta clase de esta asignatura de patrones de aprendizaje la asignatura se llama modelos y principios teóricos del aprendizaje me decía después de esta asignatura es como que casi como que te odio ¿no? porque entro a clase estoy viendo los alumnos y estoy pensando ay que pensará donde estará qué creerá sobre el aprender entonces dice pero claro esto es mucho trabajo y yo le digo bueno pues para eso está usted aquí porque está usted allí en su aula ¿no? para eso estamos nosotros aquí yo de repente también estoy mirando a vosotros y digo estoy pensando de dónde vendrán serán todos de Bogotá algunos son de fuera algunos es que son de fuera otros no qué estarán pensando quiénes tienen hijos o no qué asignatura enseñarán en fin otra decía una frase X donde decía que lo que hace es esta era una profesora también de matemáticas que decía yo cuando estaba en un bachillerato en secundaria huyéndole a la memorización me decido por la matemática porque me gustaba la resolución de problemas los números y la poca memorización pero sin embargo cuando estaba sumergida en el mundo de las matemáticas me encuentro con la gran sorpresa que dentro de las matemáticas había mucha demasiada memorización más allá de entender materias tan difíciles como fundamento topología análisis estructura entre otras me limitaba la memorización para reproducirlo en una prueba lo cual era necesario para pasar las asignaturas esta misma profesora luego decía que se daba cuenta al final no lo puso aquí y decía y esto es lo que estoy haciendo con mis estudiantes luego otras creencias en estas creencias los invitábamos a que este que piensas de tus estudiantes o incluso ellos miraban a sus estudiantes o les preguntaron algunos y decía en su mayoría son sujetos de RD los que tengo en clase preocupados por memorizar y repetir procesos pero es lo que se les ha enseñado de la escuela primaria se les ha reafirmado en la secundaria por lo que son víctimas del sistema pero esta profesora y algunos de vosotros también digo pero nosotros somos parte del sistema nosotros somos el sistema donde nos toca cambiar cosas esta también decía mi experiencia de esta es una profesora de biología en mi experiencia de más de 10 años en colegios públicos y privados he visto un incremento de estudiantes UD esto lo rescato también porque nosotros tenemos una serie de trabajos con estudiantes de primaria secundaria y universidad y lamentablemente nos damos cuenta que los niveles de MD más o menos se mantienen a lo largo de la trayectoria académica por suerte no mejoran curiosamente y dices pero bueno si los estudiantes empiezan cuarto, quinto, sexto grado con ciertos niveles de MD que lo traen en su genio o no sé de dónde ¿cómo es que la escuela no ha hecho nada para incrementar esto? en algunos casos incluso disminuye mientras que lo que aumenta es el UD y esto ahora algunos datos que pienso claramente que tengo aquí como gráficos de artículos en la cabeza estudiantes en Barcelona en Granada en México DF en Caracas en Mendoza Argentina ¿no? los mismos datos pasan de todo consecuencias del proteccionismo de sus padres como el ejemplo que yo ponía antes ¿no? cosas por el estilo bien fíjense que un conjunto de creencias y luego hay un estudiante que hizo esta tabla yo la he recogido porque recoge lo que muchos de ellos a partir de que esta explicación del modelo del patrón que yo hice antes aquí con nosotros con ellos pues más elaborada bla 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 luego estuvieron haciendo indagaciones en sus clases algunos pasaron unos cuestionarios algunos hicieron entrevistas pero en general se encontraban datos como esto ¿no? esta es una clase de 33 estudiantes donde 18 ella los categorizó como RDUD y 15 MDAD a mí me gustó mucho porque yo decía es que era como increíble ¿no? lo que vemos en alumnos de cuarto bachillerato universidad en Venezuela Argentina México de repente esta persona que está en un curso en Panamá en su aula y los resultados son casi iguales casi iguales ¿no? una proporción de aquí 18 estudiantes RDUD y 15 MDAD apenas 5 con este patrón MD y estos numeritos que salen aquí atrás es 2 chicas y 3 chicos 6 chicas 4 chicos pero de cada cuenta que los chicos aún no me vayan a saltar aquí los chicos suelen apuntar más a patrones MD mientras que las chicas suelen apuntar más a patrones reproductivos y aquí en este caso lo recogía ¿no? un poco RDUD pero en general pues una proporción de estudiantes esto es al final del bachillerato que deberíamos esperar como que ese MD fuese lo más incrementado ¿sí? bueno daros cuenta que ya hemos compartido un conjunto de creencias de estas personas entonces ¿y cómo hacemos? ¿cómo hacemos para hacer el cambio? ¿cómo hacemos para optimizar los procesos? nosotros también con estudiantes de cuarto quinto sexto grado primero de bachillerato y primero de universidad lo que hacemos es una vez identificados los patrones de aprendizaje les proponemos tareas diferenciadas roles diferenciados según su patrón de aprendizaje siempre me preguntan ah vale ok todo esto es así ¿cómo hacemos? no sé no sé cuál es la receta ¿no? esto se lo preguntan los sujetos AD que quieren la fórmula para resolverla entonces yo digo no sea MD llévese todo esto piense tome conciencia algunos incluso les digo de ese golpecito de corte prefrontal para que se les ilumine y busque usted cómo cambiar desde su propia práctica de su aula y el mundo será mejor seguro ah vale muchos van por el pasillo y dicen ah no me lo creo pero yo sé que algunos como el cuadrito este a lo mejor a lo mejor van a pasar por aquí por lo menos cinco van a irse pensando yo iba a decir hostia eh Reinaldo voy a pensar en esto es verdad hay que hacer cambios entonces ¿qué hacemos? ¿no? no sé la fórmula mágica pero sí sé un procedimiento que estamos aplicando y nos da unos resultados fantásticos que es diferenciar los patrones de aprendizaje y dar tareas diferenciadas entonces los niños los niños o adultos ahora pienso en unos casos de los niños eh aprenden lo mismo en un mismo ambiente de aprendizaje pero con tareas diferenciadas eh por ejemplo una experiencia que siempre cuento de niños que eran trabajando con escritura en castellano y en catalán empiezan a escribir una historia entonces nosotros ponemos los RDUD en un aula y los más MDAD en otra aula entonces estos RDUD hacemos que tengan que crear un tema una historia para escribir y les cuesta muchísimo miran al suelo no saben qué pensar pero comienzan a pensar algo para escribir una historia estos de aquí les dicen una historia y bueno solo una no pueden ser dos o tres los más MDAD digo no uno pero además luego le cogemos un papelito de aquí al azar y le decimos Héctor pero es que la historia es esta entonces ya le damos una idea que ha empezado a iniciar el más los más RDUD ¿lo veis? ¿si? y esa idea que se ha generado aquí lo que hacemos con los RDUD es estimular su creatividad y que estos que son más creativos reflexivos y profundos pongan la carne en el asador por una expresión muy española para ayudar a los otros y aquellos otros empiezan a hacer un dibujo de la portada de su historia pero cuando le devuelvo la historia que este pero esto tiene errores arreglelo pero no se entiende complételo entonces se lo devolvemos a estos y ya el dibujo no me encaja es que no es lo que yo había escrito no pasa nada mi amor cambia el dibujo pero cámbialo ¿me explico? entonces al final y luego al final estos se encuentran y estos se encuentran y terminan de escribir la historia y hacen la portada del cuento y hacen unas cosas increíbles hacen unas cosas increíbles a veces estos niños hacen de tutores de estos y por ejemplo algunas experiencias que siempre cuento una anécdota que nos reclutamos nosotros como he contado una niña de aquí la Paola que aquí teníamos su correspondiente ellos se descubren es al final ¿no? y de repente ve y y murió es que no vamos a ninguna parte ¿no? pero como al final del proceso después esto es una actividad que hacemos un día y luego dejamos un mes para que la acaben y al final cuando la acaben Paola decía bueno lo rico que ha sido toda la experiencia y tal y dice yo al principio cuando he visto quien escribía la historia y me tocaba ver el Urión he pensado esto no va a ningún sitio y dice pero ahora que hemos llegado al final una niña de 10 años estoy muy contenta muy orgullosa de mi del Urión ¿no? otros niños de este lado que le preguntan cómo ha sido la experiencia que les cuesta mucho y también tengo una niña laia en la cabeza siempre que decía se atrevió a levantar la mano que la maestra luego me dijo es que nunca ha levantado la mano y me decía yo no sé cómo ha sido esta experiencia yo no sé cómo ha sido esta experiencia no sé cómo explicarlo pero yo antes de esta clase mi cabeza era como así yo lo mismo que sé que mi cabeza ahora ha hecho así yo decía ay Dios gracias es como qué rico qué rico entonces un poco es esto lo que lo que hacemos y se producen unos unos cambios y se producen unos movimientos segurísimo en las concepciones en la relación con los otros que nosotros hemos estado revisando más o menos sistemáticamente y sabemos que esto genera procesos de cambio entonces estos profesores de Panamá nos han dado algunas ideas para el cambio como por ejemplo una profesora de física decía claro las medidas de área como que siempre lo hago igual lo explico igual y dijo entonces se me ha ocurrido que los estudiantes UD deben elegir un campo que ellos quieran medir entonces ya no es que todos los alumnos hacen las medidas de área con lo mismo abstracto que le damos a todos que están en los manuales sino que los niños UD han elegido un campo fútbol béisbol baloncesto tenis para aplicar allí las medidas de área paralelamente los más MDAD empiezan a definir las distintas medidas de área que cálculos son necesarios para eso y entonces van donde están los UD y les empiezan a explicar o aplicar esas fórmulas con estos niños y los más RD piensan bueno cómo aplicar fórmulas para las áreas que se hayan definido pero nosotros por ejemplo además después que ellos comienzan a trabajar bueno nosotros lo planteó una de estas profesoras de Panamá decía que los RD que estaban aplicando la fórmula luego iban a ese grupo como dentro de esa pista de tenis o baloncesto de béisbol le hacía un cambio como que había una fractura en un caso incluso con los temas estos de México pues había habido un movimiento sísmico o sea les generaba unas diferencias para las medidas que tenían que hacer ¿no? Béis la metodología más o menos otro era bueno hay un proyecto sobre hacer ciencia la mayoría de los UD les cuesta pensar en un proyecto sobre el cual indagar entonces el profesor se sentaba con ellos o se sienta con ellos a apoyarles los AD y estos niños UD lo que se hace es como irlos llevando a que se planteen preguntas algo para investigar para indagar y el profesor tiene como la tarea de que los estudiantes comiencen a preguntarse por lo menos bueno y esto para qué me sirve o cómo lo utilizo o para qué lo voy a hacer o sea si llegamos allí con los estudiantes UD ya habremos ganado habremos dado un paso aunque se estén moviendo hacia el AD y luego por ejemplo los RD buscan información pero plantean preguntas retos preguntan al docente etcétera 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 otro ejemplo que teníamos que me pareció muy interesante es una dramatización sobre el sistema inmunológico el papel o función de los anticuerpos en este caso esta profesora plantea que los estudiantes UD digamos aquellos que están allá escriben el guión con apoyo del profesorado de esta manera estimulamos su creatividad hacia el papel de los anticuerpos cuando se unen a los antígenos de los virus paralelamente los MDAD buscan información para explicar cuál es la acción de los antígenos cuando entran al cuerpo humano y entonces estos estudiantes MDAD van hacia donde están los UD que han empezado a ser un guión quizá un poco más naif y comienzan a darle más elementos a ese guión con los datos digamos más científicos acerca de cómo entran los antígenos en el cuerpo y entonces los UD deben cambiar su guión acompañados de estos otros mientras que los RD por ejemplo diseñan el escenario a partir del conocimiento del guión entonces ya no pueden ser reproductivos esa reproducción que tienen la tienen que cambiar para diseñar un escenario y estimular su creatividad todos trabajando anticuerpos y tema inmunológico con una clase previa que hace profesor o profesora o con una clase final pero donde todos incluso ellos hacen la dramatización y aportan ellos mismos al conocimiento al aprendizaje ¿lo veis? y estamos estimulando la creatividad en el UD el cambio de este pensamiento más cuadrado del RD y los MD normalmente lo que hacen es o lo importante o lo que necesitan este tipo de estudiantes es activar el aprendizaje cooperativo y poner su conocimiento creativo y profundo al servicio de los otros bueno aquí hay otro ejemplo que se llama la casa de Lola otro ejemplo sobre movimientos ondulatorios este me gustó mucho porque esta profesora planteó poner a los estudiantes UD a que dibujaran objetos de la playa entonces aquí no lo he puesto pero ella incluso recogió dibujos de los chicos estos eran de octavo grado dibujaban una sombrilla el sol curvas arena tal paralelamente los MDAD habían definido los movimientos ondulatorios y entonces se lo explicaban a los UD y en los dibujos que habían hecho empezaban a marcar o a marcar movimientos ondulatorios y bueno unos trabajos ahí que yo tampoco sé muy bien cómo era la cosa mientras que a los RD les dio una cuerda una soga y un resorte y los ponía que hicieran esto ¿no? y este a que dijeran que era eso y al final los MDUD venían donde estaban estos y entre todos construían y compartían ese concepto de movimientos ondulatorios aquí he puesto muy resumidito las distintas acciones voy a comentar este último dice anén al río esto es en catalán que significa ir vayamos al río entonces este es muy chulo porque los estudiantes son niños de sexto grado en educación ambiental ellos salen todo a un río que está cerca de la ciudad y van con sus amiguitos con el que quieran van libremente y este la idea es que va como estimulándose la recreación el placer por el ambiente y van escribiendo dos frases positivas de porque hay que ir al río lo bonito que es ese paisaje bla 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 pero además van escribiendo dos o tres cosas a mejorar porque van viendo basura en el camino o porque las aguas están sucias en fin entonces cuando llegan al río se separan en grupo y los UD empiezan a elegir una de esas frases positiva o de mejora eligen la frase les cuesta mucho empiezan como a dibujar un cartel pero no saben muy bien cómo hacerlo y lo que hacemos es que a los MDAD se les da la frase que han construido los UD y estos MDAD la tienen que mejorar y optimizar lo hacen perfectamente y luego se unen para construir un eslogan juntos y los más RD al final tienen como que aportar una idea algo que ya está hecho que es lo que normalmente ellos hacen como copiárselo pero aquí se lo das hecho y le dicen pues ahora tienes que aportarle algo y también salen ahí unas cosas muy interesantes súper chulas también de hecho aquí hacemos una cosa también que nos gusta mucho que es que luego los niños se van con su equipo que normalmente son gente con Héctor o con Nubia con los que yo casi nunca trabajo y ahora les toca devolverse al colegio y también le decimos bueno también hay cosas que mejorar no solamente en el medio ambiente sino mejorar como persona fue una cosa que se nos ocurrió un día y que nos ha dado ideas interesantes bueno aquí hay unos ejemplos sobre tejidos vegetales y sus funciones como el último que tenía y finalmente yo bueno en esta presentación quería o he querido presentarles el modelo teórico de patrones de aprendizaje del Vermont sobre todo que se vayan con la tarea de pensar reflexionar tomar conciencia sobre vuestras propias concesiones de aprendizaje y de enseñanza sobre cómo estamos activando y de qué manera las acciones por aprender en términos de procesamiento y regulación incluso de nosotros mismos y este a pensar idear acciones formativas o estrategias de aprendizaje y enseñanza que os lleven a modificar esas concepciones y esas creencias y esas formas de aprender ¿vale? un besito y gracias bueno yo creo que nos queda como media hora si queréis hacer preguntas comentarios yo os doy esto muy buenas noches compañeros buenas noches doctor la pregunta va dirigido pues nos mostró muy claramente el panorama unos ejemplos lo que no me queda ahí un un espacio es sobre las acciones formativas en el aprendizaje en la evaluación ¿qué proceso lleva al estudiante si es el estudiante quien lo lleva si es el profesor quien lo lleva acorde a la evaluación y sus acciones formativas? ¿tu nombre? Alexander Alexander gracias muy buena pregunta en esos temas de la evaluación estamos trabajando nosotros también está claro que toca hacer una evaluación diferente ¿no? se hace muy difícil a los profesores cuando le planteas que haga una evaluación diferenciada ¿no? pero definitivamente tenemos que ir hacia ello entonces tenemos dos cosas ¿no? bueno dos cosas que hacemos y una reflexión dos cosas que hacemos una planteamos unas prácticas por ejemplo en metodología de la investigación unas prácticas que tienen tres vías diferentes entonces donde los estudiantes por ejemplo hacen una práctica de plantear un diseño de investigación pregunta de investigación marco teórico metodología siguiendo unos artículos que revisan lo hacemos en clase tal otros no lo hacen en la clase siguiendo una temática que da el profesor o profesora con una orientación sino que lo hacen a distancia o en casa en la biblioteca crean un pueden incluso hacer en los que lo hacen en el aula es individual pero se puede hacer una pareja o incluso un trío que van a la biblioteca o entrevistan a unos investigadores en la facultad y plantear un proyecto de investigación desde otro punto de vista ¿sí? y otros estos son estudiantes de primer año de carrera perdón y otros donde vamos a institutos de bachillerato por ejemplo en España los niños de primero de bachillerato que tienen 16 15 16 años tienen que hacer un trabajo de investigación entonces estos estudiantes nuestros van a estos centros y acompañan a los niños a realizar su proyecto de investigación entonces también hacen digamos las fases de pregunta de investigación marco teórico metodología de resultados pero en el tema que siguen estos niños los que están en el aula lo hacen con unos temas que planteamos nosotros y los que lo hacen a distancia hacen equipos uno son tareas de evaluación diferentes donde cada uno de ellos se apunta libremente dos hay una co-evaluación y hay una evaluación externa entonces ellos tienen unas rúbricas donde se evalúan unos a los otros pero además por ejemplo en el caso de los niños de bachillerato esos chicos de bachillerato y su tutor evalúan a estos estudiantes en los que lo hacen a distancia externamente el centro donde hayan ido es quien rellena esta rúbrica y los que lo hacen en aula la rellena el profesor del aula entonces fíjate como es la misma temática es el modelo de una investigación uno pero dos lo hacen son tres actividades de evaluación diferentes y tres tienen una misma rúbrica para la evaluación pero que es completada por diferentes actores si lo vemos entonces esto es una de las cosas por ejemplo que hacemos y yo creo que un poco esto que se hablamos de la auto-evaluación y la co-evaluación creo que la vía está allí con unas rúbricas muy claras objetivas precisas y incluso comentadas o discutidas donde ellos mismos se están evaluando y incluso a veces hacemos esto y eso tiene el 10% de la evaluación o el 20% creo que tiene que tener más peso en la evaluación ¿me explico? es una vía es un tema que nosotros pensamos que claro esto es una tarea por hacer ¿sí? gracias gracias buenas noches Elizabeth Casallas doctor me parece muy interesante la temática que se nos plantea pero me surge una inquietud y es referente a los tiempos pues sabemos que esa estrategia requeriría mucho tiempo si yo tengo una acción para un cambio entonces esa acción como tengo clasificados los grupos pues obviamente esa acción requerirá de mucho tiempo ¿de qué manera ustedes están optimizando esos tiempos porque pues entran a jugar las políticas públicas ¿verdad? y todo lo que hablaban al comienzo de cumplir el currículo y demás sin embargo pues los currículos son flexibles pero ahí me preocupa mucho porque mirando por ejemplo las acciones que nos presta como ejemplo vemos que en una sola salida de pronto no se alcanzaría a cumplir todos los objetivos porque un grupo se dedica a plantear una cosa el otro grupo tiene que mirar y reformarla y el otro grupo tiene que esperar hasta que los primeros hayan trabajado para poder hacer su propio aporte gracias elisabeth gracias también me encanta esta pregunta difícil difícil nosotros tenemos dos cosas una y con un trabajo muy duro no ha sido nada fácil trabajamos con el personal directivo y con los padres y con las familias para modificar los tiempos de la escuela entonces creamos de repente hay una buscamos esto depende de cada escuela ahora pienso en una de las escuelas por ejemplo que tenía una una hora de tutoría entonces durante un trimestre hablamos con los tutores y hemos conseguido que esa hora de tutoría sea un espacio para ampliar ese tiempo que se necesita hemos logrado reducir las tareas para casa para que entonces los niños tengan posibilidad de encontrarse o compartir con los otros y avanzar a ese ritmo más personalizado pero claro uno encontrar espacios en el currículum para abrir huecos en el horario nos ha costado mucho pero bueno lo vamos encontrando en esto de mover conciencia en el personal directivo y en los padres dos reducir el número de tareas como dije antes pero además una cosa que nos está dando muchos resultados y que es genial y que muchos conocemos y decimos y estudiamos que es la transversalidad entonces nos sentamos con los equipos docentes por eso decía antes a veces hay que aprender y avanzamos a pesar de los maestros que tenemos y a pesar de algunos profesores pero entonces sentamos al cuerpo docente y diseñamos actividades y aprovechamos las horas de las clases para mejorar esto por ejemplo los niños estos de la experiencia esta de vamos al río o los de las historias en las clases de catalán o de castellano aprovechan para mejorar léxico frases ortografía en las clases de inglés por ejemplo hacen un abstract en las clases de plástica la utilizan para mejorar estos carteles o sea como que creamos no está siendo fácil pero lo que estamos haciendo es que estas experiencias que yo presenté aquí las hicieron estos profesores de Panamá pero lo que nosotros hacemos en Barcelona es que cada trimestre generamos una actividad con el cuerpo de profesores para hablar otra vez catalán castellano inglés artes prácticas biología y generamos una actividad transversal entonces los niños tienen este momento hay un tutor tutora pero luego en las distintas asignaturas esta actividad o esta experiencia esta tarea se va enriqueciendo ¿sí? de punto de vista científico riguroso llevamos dos años evaluando no hemos evaluado tenemos un proyecto longitudinal que va a cinco años y no estamos evaluando el proceso tengo que decir que hemos conseguido no hemos conseguido aumentar los niveles de MD es verdad en estos dos años pero hemos logrado parar el aumento de los niveles de UD por una parte y por otro lado algunas asignaturas es cierto que me parece que mejora el rendimiento no es lo que más me interesa la nota sino que me interesan otras cosas ¿sí? ¿sí me explico? el doctor Pedriche gracias para elaborar sobre la pregunta de Alexander tú estás planteando un modelo de evaluación diferencial lo cual sería muy consistente pues con un modelo de estilos que es un modelo diferencial en que todos los estilos tienen sus valores positivos y negativos pero en este modelo en particular que no es un modelo digamos tan diferencial sino que tiene una dirección es mejor ser MD que ser RD claramente entonces uno pensaría que tal vez la evaluación tendría que privilegiar pues aquellas conductas a las que le damos más valor en el caso de los ejemplos que has dicho las conductas de creatividad o de lo que requieran digamos una aproximación al significado a la cosa más profunda y menos cavar de alguna forma valorar menos o valorar negativamente las conductas que solo requieran reproducciones o las conductas que digamos es evolutivamente inferiores pero claro si hacemos eso entonces los MD siempre les va a ir muy bien y a todos los demás les va a ir muy mal lo cual es consistente un poco con lo que queremos pero no queremos que le vaya mal sino lo que queremos es que aprenda ¿verdad? entonces pensaría yo que una forma de solventar ese problema es más un enfoque de valor agregado ¿no? ok usted está en este punto de la escala usted lo que necesita es aproximarse a esto mientras se aproxima está bien ¿no? usted está mucho más adelante usted necesita llegar mucho más lejos es decir pero igual lo que valoramos no es su conducta final sino su aproximación con un enfoque de valor agregado estaba como construyendo sobre la pregunta de Alexander que tal vez podría ayudar gracias para abundar en esto Cristian cuando uno piensa en la política educativa y en el asunto de las competencias las competencias no están fundadas sobre ese modelo ¿cómo le llaman? ¿a de? de el de el de la utilidad exactamente entonces digamos que que en ese sentido no solamente es un asunto de la política es un asunto del sentido común de los estudiantes y de los padres de familia que siempre le están preguntando ¿eso para qué le sirve? bueno dos cosas que no se graben las dos cosas una empiezo por lo suyo no estoy de acuerdo con el modelo de competencia me hace ruido me chirría me molesta porque lo que hace es fomentar el modelo AD el uso concreto y resolutivo de las cosas mejora un modelo memorístico seguramente pero no termina de apuntarnos o no nos está llevando a modelos reflexivos creativos profundos eso es una discusión un debate que tengo yo personalmente y que lucho con los defensores de los modelos por competencia y dos estoy de acuerdo con la evaluación aquí tenemos nosotros hemos tomado una decisión que como toda decisión y todo cambio tiene sus pros y sus contras entonces yo no lo he explicado muy bien bueno no lo he detallado antes pero hacemos un poco lo que tú decías lo que hacen con estas rúbricas y lo que hacen los tutores es ver porque es cierto que hay distintos el MD parece ser lo mejor o el punto que creemos pero las vías desde el RD UD y AD son diferentes son vías uno son vías diferentes y por eso le damos roles diferenciados y dos lo que evaluamos es la aproximación entonces estas rúbricas evalúan en seis semanas un ejemplo que pienso ahorita que tanto Héctor se va aproximando y lo que se valora es su progreso con los MDAD o con los más MD se nos planteó un dilema y lo que planteamos que muchos padres se nos han venido encima y algunos todavía los tengo encima pero también digo que no me importa y duermo tranquilo es ese trabajo cooperativo de estos niños esos niños deben contribuir con el aprendizaje de los UD en unos encuentros de interacción que son súper ricos pero muchos padres bueno pero es que Héctor no progresa pero es que estás poniendo a Héctor con los tontos pero es que Héctor siempre está ayudando al otro pero es que mi Héctor no avanza y entonces bueno unos padres que me dicen la orientadora en una escuela que pienso yo me siento con ellos hablamos cuesta mucho pero bueno se van generando cambios allí y la suerte que tenemos estos son nueve escuelas que tenemos hoy día y mi trabajo ha sido dentro del grupo de investigación es como ganarme al equipo directivo y tener permiso para hacer estos cambios y con una gran parte de una calle se llama el AMPA la asociación de madres y padres ahora sé que han pensado AMPA con H no algunos habría uno de esos padres hay que poner el H pero en este caso no que no me oigan y lo que hacemos con ellos es ponerlos en esa tesitura hombre que la educación al fin y al cabo pues Héctor estará aprendiendo bla 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 pero el valor que tiene esta escuela y lo que estamos poniendo en este proyecto en sus casos es una acción más cooperativa más altruista más de acompañamiento al otro y mientras más aporte a los otros entonces mejor evaluación mejor resultado tiene en esa evaluación ¿me explico? es cierto también que todo esto que hacemos de patrones al final es un porcentaje de la evaluación en los niños de cuarto, quinto y sexto hemos conseguido que sean un 40% en unos grados en otros 50% pero en los niños de bachillerato es un 20% pero bueno es un cambio ¿sí? ¿Nubia? Buenas noches Nubia tan mencionada hoy yo tengo dos preguntas una precisamente por un comentario que usted hizo hace poquito pues dijo que una de las acciones para el cambio eran las tareas diferenciadas y me pregunta era sobre los riesgos en relación con que los niños se sientan discriminados por parecer a un grupo que tiene cierta característica y no y cómo se ha presentado y cómo se ha manejado esa es la primera y la segunda es que pues noto que se ha trabajado con los maestros que se les ha hecho un acompañamiento para que identifiquen pues las características de los estudiantes y que actúen como de alguna manera para transformar o como que avanzar en los cambios en relación con los patrones de aprendizaje de los niños pero yo me pregunto es los maestros tienen también podríamos decir que tienen sus formas de aprender tienen sus propios patrones y la pregunta que tengo es en relación con que si el acompañamiento tiene acciones intencionadas para la transformación también de esos patrones de aprendizaje de los maestros y cómo ha sido eso ese proceso muy gracias también es que me encanta porque bueno las preguntas de Alexander hasta Nubia que no sé si ya va a ser la última ¿no? estáis preguntando y yo me paso una película de las cosas que hacemos ¿no? el trabajo con los maestros con los tutores con los profesores es muy muy duro es muy muy duro pero partiendo del modelo el trabajo es cambiar conciencia no hacemos talleres de formación y reuniones con ellos no para mejorar el aprendizaje la enseñanza de la matemática ni el catalán ni el inglés sino ver a estos sujetos como personas que aprenden con vida tú también en tu rol docente que estás haciendo dónde estás cómo cambiamos le mostramos los datos los resultados de los patrones lo que se observa en la aula lo que dicen los niños y al final el objetivo es despertar conciencia en el profesorado y lo vamos consiguiendo a algunos les cuesta más dos ejemplos ¿no? tenemos una Cristina que de hecho yo observándola ella en clase cómo iban haciendo cambios y cómo se iban volcando con los niños y su mirada yo haciendo alguna de sus clases para que ella un poco viera como el modelo en una en una reunión de padres explicándole a los padres lo que estábamos haciendo se me ocurrió darle la palabra a ella para que comentara y bueno no puedo hablar no sé que me lo se ha puesto a llorar de cómo ella está viendo la enseñanza de una manera diferente 20 años de docencia y decía claro no me había revisado cómo lo hacía lo que he hecho es estimular generaciones de RDUD como yo actuaba y entonces invitándose ella misma a cambiar su acción docente y ahora de hecho hace poco de hecho esto de vayamos al río es una de las actividades que ella ha propuesto y va haciendo propuestas y cambios nos cuesta muchísimo hace también antes de venir tuve entrevistas con un profesor que hace dos tres años dos y pico venimos también trabajando en el taller y él es como muy incrédulo y no y ahora también me decía me decía te tengo que decir que termino de entender lo de los patrones y me lo creo porque a él se le ocurrió hacer unos cambios sin decirme nada y entonces ha visto el efecto en los niños entonces son niños de quinto grado ¿sí? entonces un tema complejo allí y es un poco el trabajo que hacemos con los con el profesorado ¿sí? que eran los segundos que me preguntabas y lo primero si la tarea diferenciada es verdad no pocos niños lo manifiestan nos pasa más con los de bachillerato o con algunos de universidad que se sienten como yo quería hacer aquello otro ¿no? pero bueno es como es la realidad o sea es como no dominas esto eres muy memorístico memorística no te has ganado el espacio de estar allí te toca currar en esto y así son las cosas ¿no? o sea es un planteamiento diferenciado de prácticas diferenciadas de evaluación diferenciada pero es que somos diferentes y los niños y también tienen que entender esto de que bueno vamos a pasar por procesos distintos y uno te va a gustar y otro ¿no? no pasa nada y si no te gusta pues mira genial una oportunidad para incluso como yo les hablo a ellos ¿no? niños de 15, 16 o de primero de carrera Héctor perfecto una oportunidad para mejorar tu tolerancia a la frustración una oportunidad para que crezca como persona en catara se dice anda más ¿no? adelante papito ¿sí? y se queda un poco así es difícil pero bueno al fin y al cabo yo creo y la clave de todo esto si volvemos al modelo en el marco de creencias está en que usted tome conciencia como persona y en la necesidad de generar cambios y de crecer en esta vía por ejemplo Edilberto Buenas noches Edilberto mi pregunta relacionada con lo último que acabas de decir y es con las creencias he venido pensando porque he venido lechando a Bermond y te le digo también y he venido pensando si es posible cambiar el sistema de creencias o de concepciones de un individuo dado que si uno lo logra cambiar lo que te he comentado ahorita impactaría sobre los patrones entonces la pregunta es si las creencias y el sistema de creencias se cambia desde esas experiencias que tú vienes diciendo o si hay otra forma digamoslo metodológicamente de aproximarse a hecho al cambio yo sí creo que se cambia desde este tipo de experiencias está claro que no una ni dos ni tres muchas no en una visión como de entrenamiento sistemático como con las ratas de laboratorio pero sí con una serie de experiencias diferenciadas y diferenciadoras que te pongan el reto de cambio personal donde tú asumes un rol distinto pero compartes con el otro y vives la experiencia de aprendizaje de una manera diferenciada que no es esa homogenización de que todos vemos lo mismo aprendemos lo mismo de la misma manera y hacemos el mismo examen entonces pienso que la suma de estas experiencias es una suma a verme como un sujeto diferente que necesita pues crecer y cambiar y que va dando sus pasos y que bueno llegará a un día a ese nivel a ese modelo teórico de MD o no no lo sé pero lo rico sería que cada día cada semana cada año se aproxime un poco más y no por ejemplo lo que nosotros estamos viendo en estudios longitudinales en la escuela en niños de cuarto grado a segundo de bachillerato entonces niños de 10 a 13 años que tenemos ahora ver como el MD más o menos se mantiene no aumenta pero el UD aumenta a medida que el niño va avanzando en la escuela se sienten más perdidos más ambivalentes y menos claros algo raro algo malo estamos haciendo o algo tenemos que hacer para cambiar esto yo nosotros creemos que esto es la vía en eso estamos escribiendo trabajando no tenemos un modelo práctico elaborado hoy día pero si creemos y partimos este modelo teórico y lo que observamos en el día a día con los maestros y con los niños y jóvenes es que tiene un fuerte poder de cabo no sé si alguien tiene una pregunta o comentario más no gracias por venir gracias por estar gracias por las preguntas nada un abrazo un agradecimiento por estar aquí por escucharme y seguimos en contacto ahí os he dejado mi correo y una palabra en catalán que es muchos besos son muy espeturetos Aplausos